Nosotros tenemos mucha mala suerte, son muchas las casualidades. Y yo no quiero la de los árbitros, pero yo quiero que el periodismo se fije en las jugadas que nos tocan a nosotros. Las amarillas cuando son agarrones de camiseta, las ventas son todas y las de los demás no son. Parece que hay una interpretación de los reglamentos que son distintas, ¿no? Y bueno, nada más los penales que no nos dan, los goles en offside que no son offside y después resulta que los juegan como offside. O sea, yo no me refiero a las jugadas que tienen que agarrar el Televín y que son milimétricas. Yo digo las que son los groseros y graves, ¿no es cierto? Pero bueno, es así, ya está así. Nosotros vamos a pelear, para menos al descenso, vamos a pelear con nuestra gente, por eso hemos bajado todos los precios al 50% para llenar la cancha, para que la gente nos acompañe. Y lo único que le pido al Tribunal de Árbitros es que pongan árbitros que tengan ocho ojos y que vean todas las jugadas. No queremos ganar por un penal, con un gol con la mano, lo que sea. Lo que sí necesitamos es que sea parejo y justo en todos los parteros. Nada más que eso. Ahora, perdón, Carlos. Si usted habla de distintos árbitros, ¿esto pareciera que es como una conjura que hay contra San Lorenzo? La verdad es que no sé, no sé, porque hay periodistas que opinan que San Lorenzo ya está en el descenso. Hay un periodista, no sé si son periodistas o opinólogos, en televisión donde dicen que ya está en el descenso. Hay un canal de televisión que pasa el gol que nos hace a nosotros y no pasa el gol que nos anularon que fue legítimo. Entonces, bueno, las ediciones... ¡Gracias!